Es algo que me consultaron en la mañana, no suelo ponerlo, porque de verdad yo creo que en este país, y tú eres wedding planner, hay bodas hermosas, hay bodas soñadas, hay gente que hace, tú está Jackie Simón, hay tantos wedding planner muy buenos, la FED de Arturo de Noriega es otro de ellos, que hace las bodas más espectaculares del Perú, las hace, y tú sabes que creo que va a ser el wedding planner de Brunella Horna. Bueno, pero ahí va a tener la plata como cancha, ¿no? Claro, lo que quiere. Entonces, ni modo, ni modo, ahí el cielo es el límite, pero algunos han dado, yo creo que de mala forma y de mala manera, tratar de comparar mi boda con la boda de Ethel, y eso, o sea, no se debería de hacer porque no está bien, y eso que la mía fue hace casi seis años, y ya los precios eran otros. Era otro tipo de, digamos, de cosas que se usaban, ahora todo ha cambiado, ¿no? Así que los chicos me convencieron de que Nati quería hacer una, una boda, algo sobre mi boda, porque como los TikToks han sacado extractos y pedazos, y han despedazado mi boda por pedacitos, de todos los reportajes que sacaron en televisión, que se informaron, que averiguaron, que especularon muchísimo, porque de verdad nosotros no compartimos imágenes de nuestra boda con ningún medio. Siempre las comparaciones son odiosas, y en las redes sociales están comparando la boda de la urraca con la de la hija de la Yice, pero por favor, esto no tiene punto de comparación, y el mismo productor que le hizo el matre a la maga lo dice. Y yo soy muy consciente de lo que cada cliente pide, y en el proceso me voy a cuidar muchísimo de que ninguna boda se parezca a la otra. No puedes comparar una con otra. Magali desabasteció el mercado en ese momento con la cantidad de flores que usamos, sobre todo de rosas. Carlos Andrés Luna podrá haber sido también el encargado de la boda de Ethel, pero él aquí nos cuenta todos los detalles de la boda de Magali y el notario. Esos detalles que nunca antes salieron a la luz, por eso repetimos, no comparen, pues, mejor chequen esta nota. Y ojo que la urraca no necesitó promocionar su matriqui, ni su cuenta regresiva, nada de nada. Es más, no fue como Ethel cuando llegó al local, la hija de la Yice entró a los rápidos y furiosos, cuando solo habían unos cuantos medios. En cambio la tía se detuvo en la puerta antes de ingresar al local, porque había prensa hasta de los dominicales. Magali, ¿cómo estás? Magali, ¿cómo estás? Te saque, nomás hacemos esta comparación. Por otro lado, han dicho que el ingreso al altar de la boda de Ethel es parecida al de la boda de la urraca. Ya pues, vayan al oftalmólogo, mejor. Si no, chequen cómo fue el ingreso de la maga. Magali tenía un túnel que llevaba a una pared de flores. De esa pared de flores pasados a un segundo espacio, donde estaba armada toda la parte de la ceremonia que tenía proyecciones. Tiene unas rosas en alto y todo el camino estaba flanqueado por eso. Magali sí que se gastó harto dineroski en las flores. Rosas, orquídeas, su mecha. Teníamos 40 mesas y todas con arreglos de flores, o sea que puede sacar un cálculo. Era mucho. Y la cantidad de orquídeas también, son muchas orquídeas blancas. Todos los arreglos tenían orquídeas blancas. Los de las mesas, los aéreos. La mesa de quesos de Magali era solo arreglos de orquídeas. Tenía dos esculturas de hielo. La mesa de dulces sí tenía distintos arreglos. Tenía un arreglo que iba pegado a la mesa y unos aéreos que tenían orquídeas también. Así que desembolsaron sus chivilines. Con razón la llamaron la boda del año. Además, tuvo más de 500 invitados. Después de la ceremonia, la gente pasaba un cóctel que estaba diseñado con este triage francés, que tenía un gasebo al medio con unas cortinas sensuales. En medio de ese gasebo había una mesa de champán con una escultura de hielo y esta escultura tenía el champán favorito de Alfredo. A ver si nuestra visión no nos falla. Estas son botellas de Moet Chandon. ¡Qué regios! Esos invitados sí que se ganaron. Y el catering estuvo a cargo de Marisa Guiulfo con una enorme mesa de dulces. En esta mesa que la armamos a Magali de dos tiempos, con 32 alturas de dulces, estaba inspirada un poquito en Lima. Porque tenía en la parte de arriba una celosía con unos balaustres, que son la réplica en chiquito de los que hay en el Museo de Osma. Tuvo también una cena de gala que contó con una exquisita carta de cuatro tiempos de comida criolla fusión. Y ojito, ojito, que el escenario del matri de la jefa era mucho más grande que del matri de Ethel. Tenía una barra de 10 metros de largo. Detrás de la barra de 10 metros, como la barra era de espejos, existían estos ventanales preciosos. Les habíamos puesto una especie de espejado para que tú sintieras que era como un espejo. Ese ventanal subía. Detrás de eso estaba el escenario. ¿Subía automáticamente? Sí, en el momento en que aparecían las bandas que tuvo Magali en su momento. ¡Viva! Y obvio, tenía que tener un escenario gigante. Si trajo al Grupo Internacional de Moda a Ráfaga, que le cobró 25 mil dólares. Ellos sí supieron comportarse. ¡Suscríbete al Grupo Internacional de Moda a Ráfaga! Ethel tuvo a Yajaira y a Domínguez, pues. ¡Ah! Y otro detalle importante. Se han atrevido a decir que Magali y Gisela usaron vestidos de la misma diseñadora. Pero nadie está rajando del vestido de la rubia, sino de cómo le queda, ya que está bien tacuchi. Y hasta la urraca tuvo que hacer dieta para que su vestido le quede soñado. Sin duda, la jefa sí votó la casa por la ventana. Así que no sigan comparando, que luego pagamos pato nosotros. ¡Ay, no, mentira, jefita! Como su boda ninguna.